qué tal señores buenos días por la mañana cafecito aquí son como las 8 80 de la mañana y vamos a tratar de hacer un vídeo un poco me hicieron unos comentarios de hoy por hoy pero que esto tiene muchos vídeos de cómo poner de una pieza en específico y en veces no sé no se aprecia en su totalidad este vídeo se va a tratar acerca de esta comancha muy probablemente ya la conocen el tema es el siguiente puede tratar de hacerles un walk around qué es lo que se le hizo qué es lo que se le hizo porque vino aquí con nosotros y te voy a ser sincero para que tengas una idea clara de qué se le hizo porque se le hizo ya tiene su vídeo sobre el estabilizador sobre la dilación ahora vamos a hacer el tercero el walk around acompáñame por cierto si te gusta el vídeo suscríbete comparte dale like y te mando un saludo que me quieran que estés y bienvenido y por modificaciones a la doble pues así es como se ve señores una preciosísima comanche con su frecuencia de frente de chero manche este es el walk around walk around camina le camina le camina le camina le con su colorcito de los nuevos colores nardo tipo gris verde cemento entonces vamos a enseñar de qué se trata este comanchoso por el tema de que esta es una princesa es una princesa digno de hacerle un vídeo para la posteridad porque que si bien me lo preguntas es una camioneta que se ve bastante bien el tema principal long arms brazos largos su puente de tres piezas y su johnny joint ballistic se fue por uno de los kits elegantes entonces este camioneta estuvo muy interesante en en un principio venía en un principio venía nada más por por lo que viene siendo el tema de cuando recién vino esta camioneta nada más venía para hacerle los brazos superiores ponerle los brazos superiores y que otro detalle venía por el tema de este de la track bar porque porque el cliente quería que estuviera bien que estuviera bien bien centrado su diferencial y yo le comento ok perfecto de para que lo ocupas no pues lo ocupó más que nada pues para tirar fresa para una camioneta literalmente de lujo y la quiero para que se conduzca bien me dice a mí me gusta que se conduzca bien perfecta no se diga más entonces una cosa lleva a la otra empezamos a platicar miren están estos componentes está esto de esta función no es de la muy larga esta camioneta se le fabricaron brazos largos ya te los enseñe vamos por acá mira este es el sistema de brazos largos cuando les digo que son ajustables es de esa manera y es de esa manera entonces cuando les comento yo que el sistema de brazos largos y por los este puente de tres piezas es porque los dos de las orillas van soldadas en el medio se quita y se pone para más comodidad sin desarmar la suspensión entonces esta camioneta y te venía por el tema de brazos largos esta camioneta ya traía los amortiguadores bilstein estos viste en 5100 creo y nos fuimos por el tema fresa de samblastear fondear pintar y tirar clear y hacer un trabajo de pintura elegante sobre estos resortes los tornillos estabilizadores rubicon express ya lo deben de conocer ahí está el vídeo se pintó todo el tema del uniframe todo el tema del chasis se le dio una pintada general y también se le puso sus stiffener sus acorazado pero este se pintó de negro para dijo el otro bajo perfil low profile entonces renes rubicon de gk llantas muy terren quiero pensar que son los del mismo gk el frente es de sport es lo único que a mí que lo que a mí personalmente como que no me cuadra mucho porque está prácticamente súper original y eso como que no le va bien pero valga no es mía el del dueño se ve muy bien pero ya hablándolo puristamente a mí me hubiera gustado que trajera el frente original en fin a echarse la camioneta tú júzguela a mí lo personal así me hace una preciosidad ahora abajo esa es la famosa track bar y poros esa es la barra ajustable cuando yo les digo consta el kit consta de barra ajustable base base heavy duty porque créanme lo está diseñada para los tracazos y el tensor que es el tubito que va por la parte de arriba también se le puso este amortiguador pro com o pracam como se diga están los estabilizadores le puso estabilizador pro com y su brazo pitman para emparejar las geometrías lo más parecido al original entonces esta camioneta sencillamente así mira brazos largos track bar estabilizador pro com tensor base heavy duty pitman torneos estabilizadores y prácticamente eso es lo que se le dice la neta entonces el inventado y famoso walk around se trata acerca de esto bueno pues no me quedé a gusto con el resultado del walk around y voy a tratar de mostrarse los por dentro así es señores pues editando el vídeo créanme lo no me no me no me gustó se me hizo muy poquito al estilo de los vídeos míos se me hizo muy poquito la información porque porque por mientras no sé tengo acostumbrado que los vídeos sean un poquito más largos siento como que faltó algo de enseñarles entonces vamos a hacer algo he platicado y al último el vídeo platico que cómo se conduce pero ahorita les voy a enseñar igualmente en el vídeo no se aprecia pero créanmelo esta conducción está algo elegante cuatro pulgadas y media con la configuración que hicimos entonces vamos a ir a calarla vamos a ver cómo nos va mientras vamos a enseñar cómo se ve un chipcomanche por la parte de adentro este personalmente está muy bien le voy a pedir permiso al cliente al dueño para si me deja hacer estas tomas porque hay gente pues depende de la privacidad de cada quien está andar con su bola 8 estándar está su palo cubes clásica entonces los asientitos el asiento corrido el vidrio trasero corrido ha invertido como dice y entonces está la comanche vamos a ver vamos a ver qué que puedo mostrarles en tema de un tema de suspensión de conducción a ver cómo se comporta este juguete entonces fuga bueno aquí vamos agarrando un caminito de la escuela fuga y 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 déjale cambio vamos que estoy grabando vamos a estar cerrado entonces simple que elegancia la defraudencia, vamos a agarrar un poquito de offroad vamos a agarrar un poquito de offroad pero vamos a esperar vamos a esperar eso ok vamos a otra armado armado chavo porque vienen más carros bueno offroad a ver está loco bueno cinturón, cinturón, cinturón ¿quieren flash? que ustedes vean hola perrito algo bien les juzguen si está bien a mi me gusta hombre loco si, la gente está en la de la chancla con ganas wow 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 voy a cenar Ahí está una alcantarilla Estamos en callejones de Guasabito Guasabes, Sinaloa Ahí yo me accidenté En la Tilica Blanca Estaba una zanja, imprudencia, yo no miré No había nada, ahí fue donde yo me accidenté Cuando compré la Tiliquita vine Y le pegué un señor patinón ahí En fin, es parte del show señores Bienvenidos a Guasabes Ranch Con su nuevo puente evado Un puente bueno para calar las suspensiones también No creen que quedó al 100 Entonces, ya de aquí Estamos en el rancho Bueno, aprovechamos el retecito para comprar tubo C180 para los tensores Vámonos para la house ¿Cómo la emplean? ¿Algo bien? Vamos ya Bueno, pues ya llegamos Ya llegamos señores Ya se dieron cuenta Ya se dieron cuenta como se conduce Ya se dieron cuenta que el show Ahora le ponemos esto aquí así Y pues continuamos con la parte que había editado antes del video A ver cómo se mira la mezcla Y continuando, continuando no me gustó como estaba grabando el video Por eso me vine a hacer esto Entonces, como les comento Cuando tuvieras este caminete Te vas a alcanzar a mirar eso A tres kilómetros Y pues, ¿qué te parece? ¿Cómo se ve eso? A mí personalmente me gusta Como te decía René Rubicón Un trabajo artesanal de pintura Igual Aquí nosotros tratamos de echarle la mano Con lo poquito que podemos En lo que viene siendo el pintado completo El uniframe El uniframe Y Eso es lo que te comentaba Mira, trae las calaveras originales Trae su defensa original Por eso te decía puristamente Que no me agrada mucho Que traiga el frente nuevo De cero barrio Está muy elegante Y así es la cosa Aquí tenemos Shackless Road Country Aquí tenemos unos Amortiboros Bisting Y tenemos El Dana 30 original De Comanche Ok También pintamos las tapas También hicimos El trabajo de carriar Limpiar Fondear Desengrazar Bla, bla, bla Y le pusimos sus tornillos Inolvidables Esos tornillos Antes de que me lo pregunten Son 5.16 Por 3 cuartos Doble Guasa plana De acero Inolvidable Inoxidable Y cabeza Allen Tengo rato que lo puse Me agarraron una carrilla Que esas son joteras Pero bueno Ahí están A mí me gustan Y pues las sigo instalando Entonces Aquí está Como se ve De la parte trasera Plebes Está muy completa No le he mirado Sarriun No le he mirado Óxido Entonces Esto es lo que te puedo enseñar Sobre esta camionetita Sobre la Comanche La Comanchita La famosa Comanchita Si a mí me lo preguntas Es un juguete Que vale la pena Ahora voy a tratar De hacer una Tomita más afuera Para que tengas una idea Bien 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 clara Ahora como te digo Es una camionetita Con llanta 31.6 Es una camionetita Con ring 17 Con spacers De pulgada Es una camionetita Que si a mí me lo preguntas Me gusta Mucho 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 Muchísimo Entonces Como te comento Espero Espero te guste este video No sé si va a ser largo Si va a ser corto Normalmente los videos Los hago bastante largos Porque créanmelo Es mi manera de hacer las cosas Como les digo Esto es el Poros y Poros Espero te guste este video Dame Ayúdame con los comentarios Sugerencias Que es lo que te gustaría saber Que es lo que te gustaría Este tipo de videos Así tipo walk around Saber que es lo que se le hizo Esa camioneta Son 4 pulgadas y media Brazos largos Johnny joint Resortes Rubicon Express De 4 y media Amortiguadores Bielstein Para 4 y media Tornillos estabilizadores Rubicon Express Para 4 y media De 4 a 6 Trackbar y Poros Brazos Pitman Crown Ya te lo platicé Que más El trabajo artesanal de pintura La configuración Pues ya miraste varios videos Y si no date una vuelta Como te digo Esta es la manera De enseñarles yo Un walk around Que es lo que le pasó Esa es la Comanchita La comanchita De Mr Mr Mikes Y ahí está Espero te guste este video Como te digo Es un formato Que raro lo hago Pero vamos a tratar de hacerlo Para que tengan una idea Como es que se alcanza a apreciar Ya configurado En el tema de la conducción Lo sigo diciendo Me lo siguen confirmando Varios camaradas Porque le digo Ten condúsela Y tú me dices Que show Es una de las mejores De las mejores configuraciones Quiero pensar Quiero pensar que son Los Billsteins Quiero pensar que Pues es la maña Quiero pensar que La maña La camioneta se conduce Bastante bien Me gustaría que la probaran Una cosa es que yo se los diga Pero que me lo confirmen Dos, tres, cuatro personas O sin preguntar Simplemente El Aldo El chavalo que me echa la mano A lavar los carros Aldo y Daza Llegó y me dijo ¿Qué le hiciste a esta camioneta? Pues Trabajé en ella No manches Algo bien Entonces Que eso te lo diga Alguien sin preguntar Es algo interesante Es algo Que yo quiero tratar De que ustedes sientan Aquí mirando estos videos Por eso Trato de ser muy específico Muy claro Y pues Así es el Poros y Poros Desde Guasal o Sanaloa Te mando un saludo Donde quiera que estés Si te gusta el video Dale un like Comparte Suscríbete Me ayudaría mucho Todo el mundo dice Que le ayuda Yo tengo una idea Pero realmente no lo sé Pero tú suscríbete Y comparte Si te da like O te digo Te mando un saludo Donde quiera que estés Espero te guste el video Y estamos pendientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!